El tema que voy a presentar en este vídeo es la donación de órganos. Un trasplante consiste en trasladar un órgano, tejido o un conjunto de células de una persona donante a otra receptor o bien de una parte del cuerpo a otra en un mismo paciente. Existen contraindicaciones absolutas y relativas a la realización del trasplante. En caso de que la donación de órganos estuviera contraindicada, se procederá a retirar inmediatamente todas las medidas de soporte, incluida la ventilación mecánica. La decisión de retirar estas medidas es responsabilidad del médico que atiende al paciente. En ningún caso debe estar condicionada por la opinión de los familiares. Entre las contraindicaciones absolutas se encuentran desconocimiento de los antecedentes personales del donante, muerte encefálica de causa desconocida, infecciones del sistema nervioso central como causa de muerte, sepsis de origen desconocido, tuberculosis tratada de forma incompleta, infecciones víricas activas como hepatitis, citomegalovirus y VIH positivo. Enfermedad sistémica con repercusión en los órganos o tejidos trasplantados, enfermedad hematológica de causa desconocida, enfermedades neurológicas de causa no demostrada, degenerativas o en las que se plantea la posible implicación de virus, incluida la esclerosis múltiple y el síndrome de Guillain-Barré, anencefalia, fungemia, neoplasias malignas, excepto tumores primarios del sistema nervioso central no intervenidos, carcinoma vasocelular y carcinoma in situ de útero y enfermedad vascular arteriosclerótica periférica avanzada. Y contraindicaciones relativas, entre las que se encuentran la edad superior a 75 años, los principios básicos de la donación de órganos son el altruismo, la donación se hace de manera desinteresada, la solidaridad. El fallecido no debe haber dejado constancia expresa de su oposición a la extracción de órganos, ya sea por escrito, mediante el documento de instrucciones previas o verbalmente a sus familiares. Gratuitidad, equidad y confidencialidad no podrán facilitarse ni divulgarse informaciones que permitan la identificación del donante y del receptor de órganos humanos. En España, la ley permite la extracción de órganos sin autorización, pero en la práctica siempre se recaba la autorización del familiar o familiares próximos. El certificado de defunción debe estar firmado por tres médicos. Uno debe ser neurólogo o neurocirujano, otro jefe de servicio de la unidad médica donde se encuentre ingresado el paciente. Nunca por ninguno que vaya a intervenir en la extracción o en el implante de órganos. Los centros sanitarios deben estar legalmente autorizados.